Durante la época oscura de Europa, los matemáticos del mundo indio y árabe comenzaron a cultivar su propio conocimiento, estableciendo las bases de las prácticas matemáticas que se siguen usando en la actualidad. Las civilizaciones antiguas del río del Valle Indo y el subcontinente indio fueron de gran influencia para el mundo moderno. Los eruditos que vivían en Jarapa y Mohenjo-Daro, ciudades que se formaron hace 5.000 años, fueron los responsables de varios logros en el arte, en la ciencia y en las matemáticas. El sistema numérico que usamos actualmente pudo haberse originado en esta región, al igual que los conceptos del cero y el infinito. Durante muchos años, los historiadores les adjudicaron a los egipcios y a los griegos de la antigüedad, además de los árabes y los moros en la Edad Media, la responsabilidad de haber construido las bases de los conceptos matemáticos modernos. La geometría de los griegos, el desarrollo de la álgebra de los árabes, la trigonometría y el sistema decimal, fueron considerados las primeras raíces de la matemática moderna. Pero hay pruebas de que los conceptos del sistema decimal, la notación del valor posicional y el cero, se originaron en la India. Las civilizaciones antiguas del Valle Indo eran muy competentes en las matemáticas, y la creación de un sistema numérico con valor posicional decimal los llevó a desarrollar otros conceptos más complejos de la álgebra, de la geometría, de la trigonometría y de la teoría numérica. Una de las primeras pruebas de esta competencia matemática se descubrió en la primera mitad del siglo XX, en los restos de los dos centros urbanos en Jarapa y Mohenjo-Daro, que en la actualidad se encuentran en Pakistán. Si nos remontamos al año 2500 a.C., la civilización agrícola de Jarapa desarrolló la tecnología para cocinar ladrillos de barro, los cuales eran usados por los agricultores para construir paredes que controlasen la inundación anual del río. Desde una perspectiva matemática, la contribución más significativa de la cultura de Jarapa fue el descubrimiento del sistema uniforme de pesos y medidas. Estas graduaban el peso cúbico, cada una diez veces más pesada que la de su derecha. Esto representa una prueba temprana del sistema decimal de numeración. Este sistema proporcionaba la plantilla para el sistema de valor posicional, que se formaría en el mismo suelo muchos años después. La geometría formal, a menudo considerada como un invento griego, comenzó en el periodo védico, hacia el año 1500 a.C. Los Vedas son textos indios antiguos que contienen un historial de la experiencia y del conocimiento humano, además de sutras matemáticos o dichos. Estos sutras contenían reglas simples y principios que podían memorizarse con facilidad para resolver con rapidez problemas matemáticos extensos. Con los Vedas llegó la primera prueba de las matemáticas, y la ciencia aplicó este servicio a la religión, una forma temprana del hinduismo. La práctica de los Vedas requería de ofrendas y rituales diarios. Se construyeron altares elaborados que exigían conocimiento sobre geometría, además de métodos para calcular la longitud y el área. La construcción de un altar se basó en la forma de un halcón, porque la creencia de los Vedas sostenía que el ave llevaría el alma de quien creyera hasta el cielo. A medida que las culturas de la India entraban en la era de las matemáticas, en el tercer siglo antes de Cristo, comenzaría a desarrollarse un sistema decimal de valor posicional, similar al que tenemos en la actualidad en el mundo. Mientras que muchas culturas antiguas eran muy competentes en matemática, aquellas del Valle Indo fueron las primeras en trabajar con 10 símbolos para expresar el número que fuera. De hecho, los 10 símbolos que nosotros usamos evolucionaron de una serie India conocida como números Brahmi. En un sistema de valor posicional decimal, el valor de cada lugar aumenta por un múltiplo de 10 de derecha a izquierda. El dígito en un lugar determinado se multiplica por la potencia adecuada de 10. Por ejemplo, el número 9999 puede expresarse como 9 por 10 al cubo, más 9 por 10 al cuadrado, más 9 por 10 a la 1, más 9 por 10 a la 0. Puede escribirse como la siguiente notación expandida. 9 por 1000, más 9 por 100, más 9 por 10, más 9 por 1. Para que un sistema de valor posicional funcione bien, se necesita del cero. Cuando expresamos el número 9099, reconocemos que cada símbolo, incluido el cero, se multiplica por la potencia de 10. Podemos expresar este número en una notación expandida como 9 por 1000, más 0 por 100, más 9 por 10, más 9 por 1. Además, sin el cero, no habría forma de distinguir en este caso entre 999 y 9.099. El concepto del cero fue ignorado por las culturas más antiguas por su naturaleza abstracta. Sin embargo, el pueblo antiguo que habitaba el Valle Indo aprendió a operar con el cero con facilidad y comprendió su importancia dentro del sistema de valor posicional. En los 500 años que siguieron, los matemáticos indios aprendieron el potencial y la versatilidad de dicho sistema. Brahmagupta, uno de los matemáticos más reconocidos de la India, logró grandes avances en la comprensión y el uso de las propiedades para trabajar con el sistema numérico posicional, el cero y los números negativos. Brahmagupta, un calificado astrónomo, escribió dos importantes tratados científicos que hacían un fuerte uso de las matemáticas. Además, definió el cero como el resultado de sustraer otro número de él mismo. Además, estableció que cuando el cero se agrega o se quita de otro número, ese número permanece igual. Brahmagupta también comprendió las propiedades de los números negativos, otro concepto abstracto ignorado por muchas otras culturas antiguas. Aunque estos conceptos pueden parecer elementales, la noción de referirse al cero y a cantidades inferiores a cero, como los números con propiedades, fue claramente innovador. Brahmagupta siguió adelante con la discusión de las propiedades del cero y con las propiedades de los números positivos y negativos, a los que se refirió como fortuna y deuda. Una deuda menos cero es una deuda. Una fortuna menos cero es una fortuna. Cero menos cero es cero. Una deuda sustraída de cero es una fortuna. Una fortuna sustraída de cero es una deuda. El producto de cero multiplicado por una deuda o una fortuna es cero. El producto de cero multiplicado por cero es cero. El producto o cociente de dos fortunas es una fortuna. El producto o cociente de dos deudas es una fortuna. El producto o cociente de una deuda y una fortuna es una deuda. El producto o cociente de una fortuna y una deuda es una deuda. El avance que Brahmagupta hizo al comprender el valor posicional, los números negativos y la importancia del cero, le abrió camino hacia el mundo árabe entre los siglos VIII y IX. En este periodo, los matemáticos islámicos tradujeron varios trabajos de los eruditos indios. Los árabes aprendieron el sistema de valor posicional decimal, lo mejoraron y por último lo transmitieron a Europa. Las ventajas de un sistema decimal posicional se ven en la eficacia de las operaciones aritméticas y los historiadores creían que las antiguas culturas indo podían practicarlas. Una traducción del siglo XX de los Sutras Vedas iluminaron los únicos métodos de multiplicación que los Vedas posiblemente usaron. La multiplicación VEDA demuestra un uso interesante del sistema de valor posicional. Trabaja con la adición y sustracción en cruz y la fusión. Para multiplicar 81 y 95 usando el sistema VEDA, comenzamos determinando el número de base o la potencia más cercana de 10 de ambos números, que en este caso es 100. Luego creamos dos columnas. A la izquierda escribimos los números que multiplicamos, 81 y 95. A la derecha, sustraemos cada número de la base y obtenemos 19 y 5. A estos números se los denomina deficientes. Lo próximo a hacer es la sustracción en cruz. Sustraemos 5 de 81 o 19 de 95. En ambos casos, la diferencia es de 76. Ahora multiplicamos los dos deficientes, 19 y 5, y obtenemos 95. Por último, fusionamos 76 y 95 y nos da como resultado 7695, el producto de 81 y 95. La multiplicación VEDA usó la adición en cruz cuando los dos números son mayores al número de base más cercano. Por ejemplo, multiplicamos 1031 y 1004. En este caso, la potencia más cercana de 10 es 1000. Hacemos dos columnas. Ubicamos los dos números a multiplicar a la izquierda. A la derecha, sustraemos el número de base de cada uno de los números y obtenemos 31 y 4. Estos números se llaman excedentes. Luego hacemos la adición en cruz y obtenemos 1035. Multiplicamos los excedentes para llegar a 124. Por último, fusionamos ambos números y obtenemos 1.035.124, el producto de 1031 y 1004. Junto con la erudición de los Vedas, hubo otros sistemas de razonamiento de gran importancia en la India, el del budismo y el jainismo.